Y ahora un sneak peek de la nueva serie de Disney XD Marvel Spider-Man. Sí, todos lloramos con esa cancelación, pero bueno, era la serie perfecta, de verdad hacía honor al personaje. Y a pesar de no muy buena calidad o su no tan excelente animación que tenía esta serie, era perfecta. Y es de lo primero que quiero hablar, la animación. La animación de Ultimate Spider-Man era demasiado... buena. Sí, era demasiado infantil Ultimate Spider-Man, pero la animación hay que concedérselo, era bastante buena. Pero sí, estaba lleno de chistes peores que los que aparecen en programas infantiles como Dora y esos. La verdad, eran terribles sus chistes y tal vez es por eso que no atrajo la atención de los fans realmente. Y bueno, era una serie infantil realmente, no podemos decir que una serie dedicada a los fans era una serie infantil. Pero tenemos que destacar que la animación sí era perfecta, era impresionante y muy buena. Bravo Disney, le das una buena animación, pero una malísima historia. Y si algo nos ha enseñado espectacular Spider-Man, es que la animación puede ser lo menos importante si la historia verdaderamente te engancha. Y es que la forma, la forma de desarrollar a los personajes en la serie era increíble. Recuerdo que en espectacular Spider-Man desarrollaban todos los personajes de manera increíble. Pero ahora tenemos esto, un adelanto de lo que será la próxima serie de Spider-Man. ¿Y qué podemos observar? Pues bueno, una animación que ninguno de nosotros estaba esperando. ¿O tú estabas esperando esa animación? Claro que no, nadie la estaba esperando. Pero como dije, la animación puede pasar perfectamente a segundo plano si la historia es de verdad buena. Y de verdad, espero que sepan manejar una buena historia, porque es lo más importante de una serie. Lo primero es el desarrollo de los personajes. Por lo que he visto en los sneak peek, nos mostrarán a Spider-Man desde sus inicios. Por obvias razones, el traje que vemos en el sneak peek es el traje casero. No se va a quedar con ese traje toda la serie, por favor, no hay que ser tontos. Es el traje casero. Supongo que después aparecerá ya el traje original, ¿no? Algo parecido como pasa en las series de Netflix de Marvel. Esto me da esperanzas. Me da esperanzas a que la historia contada será buena, o por lo menos interesante. ¿Y por qué? Porque si nos muestran a Spider-Man desde sus inicios, podremos ver el desarrollo de todos los personajes, incluyendo el del mismo Peter Parker. Como por ejemplo, Gwen Stacy, ¿no? Incluso sería interesante llegar al punto en el cual veamos su muerte adaptada en esta serie. Yo con esto, yo llamaría a la serie. Y también, obviamente, quiero ver a personajes como Harry Osborn o a Mary Jane, ¿no? Que son de los personajes más principales y que no pueden faltar. Personajes que no llegaron a desarrollarse de una muy buena manera en Ultimate Spider-Man. Y que en Espectacular Spider-Man llevaban un buen desarrollo, pero sí, la cancelación es que la cancelación arruinó todo. Y otra cosa que se puede observar es que Spider-Man volverá a sus chistes clásicos. O sea, los chistes de cada batalla, pero clásicos. Sin la necesidad de romper la cuarta pared y hacer sus chistes demasiado infantiles, como en Ultimate Spider-Man. Y la jalada esa del angelito y el demonio ese. Y son jaladas, ¿no? Y bueno, otra cosa un poco más personal es que la historia se centre solo en Spider-Man. Sí, es lo que quiero, que la historia solo se centre en Spider-Man. Y cómo tienen que llevar su doble vida y que los personajes y su respectivo desarrollo. También los villanos, que su desarrollo es muy importante de los villanos. Y que no metan esas cosas de otras dimensiones y que de los sombra arañas de otro universo. Y todo eso del universo arácnido. Sé que hay gente que le gusta, pero ya lo vimos en Ultimate Spider-Man y no funcionó del todo. Por lo cual, espero que solo se centre en la historia de Spider-Man. Les digo, puede ser una muy buena historia desde sus inicios. Y una serie más, como que más ajustada a lo que son los cómics, pero de The Amazing Spider-Man. Ya vimos que Ultimate Spider-Man, pues es Ultimate. Pues ahora queremos ver algo más clásico. Algo más como The Amazing Spider-Man estaría bastante bien. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué esperan ustedes de esta serie. No, no volverán a transmitir espectacular Spider-Man. Yo también quisiera que la volvieran a transmitir, que la continuaran. Pero no va a pasar, es casi imposible. Así que tendremos que conformarlos con lo que viene, ¿no? Espero, de verdad, espero que sea buena la historia de esta serie. Y pero bueno, déjenme aquí en los comentarios, pues, qué opinan de esta serie. Y qué es lo que esperan. Nos vemos hasta un próximo video. Ya sabes que puedes darle like al video si te gustó. Bueno, puedes. Más bien dicho, dale like. Que este video merece un like. Y bueno, suscríbete al canal si te gustó, ¿no? Nos vemos hasta un próximo video.